Buenas amigos de los canarios, buenas amigos de los tembrados, hoy voy a enseñar cómo limpiar todos los accesorios de la jaula para desinfectarlo por el fin de la temporada. Todo esto está socio, lo ve, hay que desinfectarlo todo para la temporada que viene, ya tenemos los nuevos ejemplares aquí y ya hay que preparar todas las jaulas y todos los complementos para el año que viene. Estamos llenando un barri de agua, ¿no? Vamos a cortar el agua, cortamos el agua, lo hemos llenado hasta arriba, lo hemos llenado hasta arriba, lo veis esto es solo lo que yo digo, esto está lleno de suciedad, primero le quitamos lo que podamos, todo lo porquería que podamos con las manos, todo, todo. Todo lo que podamos y lo echamos dentro al agua. Este igual, lo veis está lleno de caca y está todo sucio, de tener las crías, se quita todo. Quitamos toda la suciedad que podamos con las manos y lo dejamos, lo veis que está muy sucio, dentro. Lo metemos en agua completamente, después cogemos lejía y lo llenamos, vaya, echamos lejía ahí que... Y lo dejamos 24 horas y lo dejamos 24 horas y lo dejamos 24 horas y el otro día lo limpio y está en nuevo. Incluso a las 2 o 3 horas también se puede limpiar porque ya está toda la suciedad y desinfectado a tope. Echamos lejía, lo tapamos. El comedero este también está sucio, hay que desinfectarlo todo. Lo cogemos, lo tapamos. Y así quedaría. Este ya está limpio de otra tanda. ¿Lo veis? Lo vemos que todavía es normal porque siempre queda ahí rectito. Lo limpiamos todo. Todos los restos que queden. Y esto de aquí es muy importante. Vemos ahí esas manchitas, ¿verdad? Pues deberíamos quitar.